Con fecha 17 de noviembre del 2020, se firmó un compromiso justamente de un ajuste de tarifa que encuadra también a todo el Gran Jujuy. Y bueno, en ese sentido estuvimos trabajando el día de hoy en la asesina ordinaria y bueno, ahora se convocó una especial para el día de mañana. Hay mucha familia por detrás de ellos, más allá de la cantidad de licencias que están emitidas. Hay bases, hay una serie de personas que están trabajando también y que suman a un gran número de familias de la ciudad de Palpalá y que son meramente trabajadores. Y bueno, y lo que estamos tratando de acompañar, y seguramente es una ordenanza que tiene mucha contravención y que a la hora de opinar entre cada uno de los concejales y que también todos coincidimos que debe ser trabajada más... bueno, debe ser trabajada mucho más y tratar de buscar una nueva ordenanza que pueda regular y tener más claro, digamos, esta suba, estos aumentos y que también, digamos, vayan en consonancia con los costos de vida, con los aumentos de sueldo de toda, digamos, la comunidad. Me llama la atención mucho de que la gente que dice, los concejales que dicen ser los defensores de los trabajadores, en este momento no lo reflejaron. Hay una ordenanza de nuestro intendente que sí quiere el trabajo para la gente de Palpalá y él nos manda una ordenanza pidiéndonos que le demos el aumento que es súper necesario para las familias. No estamos hablando de 100 familias, estamos hablando de personas que llegamos a una familia, más o menos 400, 500 familias que viven de ese trabajo. Aparte, las mismas remiserías o los taxis llamados que dan fuente de trabajo a muchos que no tienen auto y les prestan los autos que ellos tienen. Entonces, es un doble discurso que mandan los concejales, que a mí realmente me duele porque creo que la necesidad es grande en todos, todos hemos sufrido la pandemia. Nos quejamos por este servicio, nos han mandado una de las expresiones, fue de que usemos más el colectivo. No sé, creo que cada uno sabe cómo hace, administra su dinero y lo tiene como un gasto, el traslado por necesidad, en remises muchas veces por urgencia. Y bueno, de la misma manera tendrían que cuestionar cuando suben los cigarrillos, la Coca-Cola y nadie dice nada. Y entonces, esta gente, yo pienso que nuestros concejales tienen que realmente dar un mensaje al pueblo claro, conciso, permanente y nos tienen que acompañar en los momentos en que el señor Intendente quiere que Palpala tenga fuentes de trabajo y que los palpaleños estemos mejor. Es por eso que nosotros lo entendimos de esta manera. Sabemos nosotros que los costos, como te digo, el costo de vida incrementa día a día y que era necesario actualizarle la tarifa. Y está también plasmado en la ordenanza que nosotros tenemos que respetar, si bien la ordenanza habla de dos aumentos, como vuelvo a repetir, había un convenio firmado ya con ellos de que si aumentaba Jujuy, teníamos que aumentar nosotros acá también en Palpala. Esto no fue reflejado hoy en la sesión. No obtuvimos los dos tercios necesarios para poder tratar este aumento sobre tablas y que quedó pendiente para ser tratado en una sesión especial que seguramente estará llamado para ser el día de mañana para que volvamos a tratar este tema.